Hoy quiero sacar todo esto que lleva cargando mi corazón Porque la terapia ayuda pero la música sana más cabrón Y al final no hay bien sin más Y el dolor se pasará Mi pecho no es bodega, todo pa' afuera Lo que me hace mal se va pa' la mierda No fuiste lo que esperé de ti Carajo, cómo me hiciste sufrir Dicen que todo sana con tequila Bebo y no me ha hecho sal a la herida Por lo menos bailo esta canción Y saluda a las que están igual que yo Bebo salud por tu recuerdo No veo el olvido lejos Me costó mil pedazos Llamarte cruda y hacérmela dura Bebo y salud por tu luz Ve, yo sé que sirvió tatuarte mis ojos Pa' luego borrarlos con otro No todo fue lo que demostrabas Si supieran cómo tú me tratabas Una piedra que no fue real En un compromiso para aparentar A lo hecho pecho con o sin despecho A nuestro amor no le diste el respeto Yo nunca dije nada de ti Y con mucha clase yo me fui Bebo salud por tu recuerdo No veo el olvido lejos Me costó mil pedazos Llamarte cruda y hacérmela dura Bebo y salud por tu luz Bebo salud por tu luz Sé que sirvió tatuarte mis ojos Pa' luego borrarlos con otro Oh, 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 oh ¡Gracias por ver el video!